El Festival Internacional de Tamaulipas recibió ayer en el Parque Cultural Reynosa a las voces de Tamaulipas, teniendo como intérpretes al contratenor Daniel Vargas Reynosense y la mezzo-soprano Jenny Ivanovna Matamorense. También estuvieron presentes la soprano Riobravense Nereida García y el tenor Neolaredense Héctor Gamaliel, todos ellos realizando una velada de ópera magistral, voces talentosas en dúos y solos. Un concierto distinguido por la música de piano a cargo del maestro Juan de Dios Vargas, que enalteció con el piano a las voces operísticas de estos exitosos jóvenes. Las melodías interpretadas fueron de Verdi, Puccini, Donizetti, Gluck, entre otros. Informa para el Mañana Televisión, Lucero Luna.